escucha estamos con lag robot esta vez no es steam pero qué es esto tiene tira un tira un cosito bueno ya no sé qué hacer bueno vamos a tirar lo que se pueda porque tenemos que no no es injugable culiao la con chismadre boludo no estaba así boludo tantos años vivido los momentos vivido yo sé que no eras así warrobot yo sé que no era así hubo momentos que nadie estuvo que pasó supo que pasó mira esta infinidad infinita mira mira cómo puede jugar si mira cómo me muevo yo el tema que vamos a ponerlo debajo en comentarios siempre hablamos lo mismo pero el tema es que es el único a ver a veces entiende es el único juego que funciona así no es que es el único juego el único juego que funciona así no sé si será porque es ruso es el único otro juego que yo conozco que tenía esto así está esta cosa que a pesar de las actualizaciones era un juego que era de esos que coleccionas monedas para después canjearlos por saldo real paypal andaba así con esos cortes largos pero claro no era un juego online era algo de otro país y era lejísimo deben ser unos servidores de mierda yo sé que va a volver a decir la gente no pero yo no tengo la bueno fíjate dónde vivís las condiciones yo estaba pero yo de tantos años que juego esta bosta hubo momentos en que no existía lag tenía todo otro problema pero no había lag no había ni una molécula ni una molécula pero bueno hay que bancársela hay que bancársela porque ya los que sabemos esto es así hay que bancársela hay que bancársela hacer las tareas con las que se pueda o dónde te crees dónde salieron las las vortex bufeada por el lag bugueada por el lag no te la puedo creer traspaso a escudo papu vení para acá me cambia la mira y acá tenés que aprender a jugar con el lag mira mira no me roben la kill estoy trabado no sé en dónde listo esto lo necesitaba una kilo dos kill creo vale dale donate donate para mí donate para mí no importa que me mates no me la dio pero me cago en ellos y la virgen hay dio no no un fa un fenrir que mierda voy a matar a uno de estos ya hay dios la virgen satánica sale tipo de 34 de un ébola porque porque está ahí bueno un raven si ve hasta recién ni un puto mensaje ni un puto mensaje ni nada listo me siento vamos a hablar de guarrobo de una vez al día vamos a ver que que esto que el otro siempre una gilada la verdad no sé qué es por la explosión que hay déjenme me la kill no si no tengo que te voy a dejar ahí raven hijo de punta no 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 me pueden dejar no se puede con esto está está tildatoria o hay una merga de la suciedad de costeleta ahora sí mía eh por favor no me roben la pero la concha de la verganza como puede ser pero todas me están me están charlando mía alguien me está dando por detrás un leo qué le pasa a un todo más más veloce y más épico que yo a ver ahí te puede morir leo sos un leo excepto que seas mk3 no puedes aguantar tanto algo que yo siempre dije que leo está totalmente bufeado solamente por ser leyenda me la dejan a mí yo te lo puedo bailar déjenme la kill la única que necesito pero la concha pero cómo es esto le saco toda la vida yo voy a estar primero en daño no titanes con dos armas pero estos tipos también feda pero la puta que te parió pues se me pone al medio me roba la kill ya está ya saliste en el vídeo hijo de puta déjenme en la kill me cago en la verdad así somos así oye este escudito conchetus recontra vieja respire federico respire sale god y cruz no 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 y ahora y caminar 500 metros para llegar y encima este gordo está a nivel 1 anda hoy no es lo mismo que vaya marcha atrás mira la distancia una cosa inadmisible de paso te cambian la te cambian la mira no importa nada la geología del terreno me sacó uno que otro tiro a ver cuánto le dura el escudo una hora y media nivel 1 están eh no te creas que mira lo laburé lo laburé yo lo laburé lo laburé por favor no te escondas dame la kill una sola kill quiero nada más si querés te doy todas mis kills lo laburé lo laburé lo laburé yo lo laburé yo me una puta kill deja de gordo el rafa boludo me cago en la puta no 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 tengo módulo de salto claro si es nivel verga este todo lejo dale labúralo federico dale tira ese escudo de mierda ahora fede mía 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 no me la robo no correte la concha de tu hermana no es mío gordo camina no no y ahí ahora me la ponen no no tengo distancia córranse qué verga loco correte oh cámbiame la mira la concha de tu madre son payaso por qué no dispara oh y un escudo y va a tirar fuego me cago en la puta madre que te parió oh no 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 me tires me vas a matar este me tira el chicle este me tira la goma mía 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 ay no hay que ir sin bala no me tiren no me tiren tírenme el chicle ahora para qué no me sirve el motomel qué verga de equipo boludo todo 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 sumado estrés lag todo todo no llegas a las tareas son una tarea de mierda los equipos son toda una verga de mierda cuando se enteren y digan la verdad de que la mayoría de los jugadores que vos ves acá no son humanos están rellenados con bots ahí se va a armar puterio porque la gente no va a querer jugar con bots o tal vez sí cuando se aviven que que vos creías que tenían un montón no esos nombres choreado artificial nadie quiere hablar de eso porque no tienen huevo ajá no me hagan calenta no marca la mira tampoco boludo que desastre no ser invisible mirá 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 cómo puede ser un juego que anda así bolo córreste gordo si no vas a no tiene nada de vida pelotudo con que lo mire nomás lo mata no se va a esconder nena con el perdón de las mujeres que son más violentas que varios hombres por qué no me quemas esta por qué me quemas esta me roban laquila yo he matado a alguien no 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 esto es monumental monumental y ahora se esconden no nos venían vapuleando querés poner una palabra abajo hashtag vapuleando puta madre vos podés creer que me falta una kill o lo que sea hacer una kill y te cuenta tres seré me cado con algo con cualquier drone ya no importa nada salgo invisible ahí está ahí mejoramos un poco nada para que dije déjame la kill déjame la kill déjame la kill déjame la kill una sola una sola una sola una sola sí listo me encendí me encendí vamos a matar al coreano oh coreano me tira a mí ahí va a sacar su escudo de ping-donga lo anulo lo anulo así lo anulo así bajo hace un phase shift salto lo marco ping-pum pa no no me robé la kill ahora vas a morir no te voy a defender mira que lindo matalo matalo no me tire el pelotudo a mí qué gente boluda ¿no? a ver acá la pote de teletransport qué mierda es eso adiós pitch me voy mira que lindo uno versus un pug no no después se quejan cuando les cagan las cuentas cuando les cosa que no hace falta porque yo solo ay me robaron la cuenta es que yo confié en él salió Ferny y Kornacoba Ferny, Ferny son todas las mismas cualquier cosa saltó todo lo mismo nombre mira como sal porque él me pega de ahí con su escudo pero en serio mira la cantidad de vida que me baja con esa mierda otra no bueno ya está ya está no 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 bueno bueno ya sinceramente sinceramente no viejo pero la puta cámbiamela mira el que está acá no el que está allá en la loma del orto espectre claro yo dije que iban a sacar todos los espectre porque está lindo jugar mira mira como tiran con la hidra no mira la hidra totalmente bufeada la hidra no va a pegar en una puta no vi nada me penetran no 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 veo nada no veo nada sale leche no 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 11 a 11 vamos mejor me quedo acá para que no me mate mira como tiran hidra vos podés creer la magnitud del agradecimiento me voy a ir a buscar el de la hidra hay me pique el dedo hola peach si tirame 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 la goma ojo no no uuuh me la puso oye yaranga no mires a la izquierda yaranga ay a este quiero no sabe no sabe lo que le espere este tampoco mientras no me ven su compañero ah tiene escudito no si me tegan con algo se la pegan al compañero dejame matar uno por favor no yo también estoy jugando no el yaranga me lo va a querer poner no si que que tiro con fuego correte mira 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 este tipo después dicen que el juego está roto por los empresarios no la gente rompe todo la gente rompe no es el fabricante de armas el que coso es la gente es la gente no se va a poner la angularidad del terreno le va a favorecer absolutamente a ver a ver el fuego es increíble no se de donde salen los rayos no duran nada estos encendedores absolutamente nada oh y un fernry no me voy a la bosta no puedo es que no no tengo calidad de arma suficiente para pegar y me tiran de allá de no pero la puta madre una kill una 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 ocho días que estoy con esta poronga una kill todos felices disparándose a ver oh la concha de la pindonga voladora mira mira la no no si no anda no le cuentan con los titanes porque no cuentan la tarea con los titanes mira este trolo corre salí la concha de tu madre no te voy a dejar caminar ay tiene todas alarmas tuña correte correte estúpido pero dios mío que odio todo gordo oh invisible me cago en la pu en serio ahí se frona la bosta espero que rebalance en todo y lo vuelva lo paren un poco viejo básicamente sacarlo básicamente no puede hacer nada porque o se hacen invisible o se hacen invisible o se hacen transparente o se hacen transparente o tienen la concha de la verga o son invulnerables o tienen entonces para qué querer más apriete un botón y elegí quién va a morir chao listo suma 2 más 2 más 3 del otro se anula esto listo te dice lo puede matar si o no arranca la partida ya sabiendo quién va a ganar que está ahí tan lager la concha de tu madre cámbiame la mira por favor qué cosa boludo cambia la mira como se le canta la chota titan lager tibindenga lager correte gordo en serio a la gente le gusta poner el culo adelante de la verga paren un poco córranse tienen todo el mundo paranda paralizado no entendés un pedo no 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 les voy a tirar les voy a tirar a propósito no se ve un pedo escudo infinito escudo infinito pero te das cuenta una kill one more night sale el mapa del castillo bueno acá el lag aflojó tiramos ahí tiramos ahí tiramos ahí se hace invisible me voy a esconder él vuelve a hacerse visible lo voy a marcar voy a saltar se va a esconder voy a saltar voy a poner mi escudo voy a avanzar voy a bajar puedo bajar ah se hizo transpare que mierda voy a bajar calculo que es un escorpito con kurnekova le voy a tirar con mis armas totalmente yo sin bala no 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 me mates no me mates por favor por favor no 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 esto es cruel esto es cruel esto no 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 corte también tú para acá póndamelo cerca le puedo salto voy a a bajar la hidra está pegando por encima de la pared oh my god lock cat this mía 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 no no ustedes vieron que la hidra pegaba a través de la cosa por qué me tiran todo a mí por qué me tiran todo a mí todo el tiempo es como el video del otro día todo a mí una kill brother no atrás de una pared atrás de una pared oh y si no tira un chicle que significa que si yo le disparo me disparo a mí mismo no es magnífico este juego es magnífico ídolos ídolos ahora le voy a tirar a él puede tener un fecho y puede tener un escudo pero se va a esconder para volver a activar la puta habilidad de mierda yo lo quemo pero es como que si no le hiciese nada mientras de arriba alguien me está disparando cosa que mi equipo nunca va a prestar una asistencia además que estoy paralizado en un borde que no puedo caminar me siguen disparando me rompen un arma y de atrás me ponen un enema de hielo perfecto hermoso hermosísimo sale leche cada vez está más coso vamos acá list no puedo robar un dragil esto es increíble increíble no 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 y el lag el lag es insufrible en serio chicos basta con el lag no más lag no queremos que actualicen que pongan no importa jugamos con los mismos robots sacame el lag paguen servidores latinoamericanos paguen servidores por lo menos en Estados Unidos en serio gente con iPhone gente con juegos nuevos con Snapdragon nuevo y todas las verga no pueden jugar hay pocos que no tienen lag pero la mayoría tiene lag che de la bindonga y me la siguen poniendo bot nivel 1 una puta kill boludo quiero ya me estoy calentando que mierda es eso atrás de un caño cansado me entiendo y subime la música que pa' que mierda a ver donde hay alguien que no tenga vida este culiao se hace invisible me paraliza algo más algo más desapare 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 no 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 le tire porque te la apare A ver, podré adelantarlo, acelerar toda esta parte porque no me voy a hablar ¡Me cago en la puta! Yo creo que conchudo ¡Sí, sí, Federico! ¡Sí, sí, sí, Federico! ¡Dale, dale! ¡Estoy viendo mi vida! ¡Ay, cagaste! ¡Ay, cagaste! ¡In your head! ¡In your head! ¡In your head! ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo juego! ¡Mira qué es esto! ¡Váyanse a Meca Arena! ¡Digan, echan la bola! ¡Aca nos quedamos los pies! ¡Vamos! ¡Transformen Meca 3! ¡Mamita, querida de la puta madre! ¡No sale el titán! ¡Qué linda que es la vida! ¡Oh, hay un escorpión! ¡Oh, bueno! ¡Tranquilo, hermano! ¡Tranquilo! ¡No te desespere! ¡Es un juego! ¡Es solo un juego! ¡Te vuelvas loco! ¡No es la vida misma! ¡Cámbiame la mira! ¡Pero tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Hay que estar relajado, boludo! ¡Hay que estar relajado! ¡Siempre todo termina bien! ¡Mira, me escondo! ¡Tranquilo! ¡Mira! ¡Ese que está ahí va a bajar! ¡Y cuando va a bajar lo voy a suprimir! ¡Lanzamiento de estrobo! ¡Oh! ¡20 metros lo logró! ¡Estará trabado! ¿Hay un quirúrgico ya? ¡Sí, hay un quirúrgico bufeado! ¡Te digo! ¡Hay bug! ¡Las balas traspasan! ¡Pará! ¡Tranquilo, brother! ¡Tranquilo! 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 ¡Mira cómo traspasan las bombas! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Ja, ja! ¡Aprovecha el bug mientras dura! ¡Aquí le va a bajar! ¡Va a bajar! Ahora le puse el caño en el medio. Me tira un orbital. El tipo se cree canchero. Se cree muy canchero, la verdad lo es. Porque sabe cuándo irse hacia atrás. ¡Me la está poniendo! ¡Me la puede dar, eh! ¡Me la puede dar muy bien, boludo! Voy a tirar acá. Voy a suprimir a todo el mundo. Me voy a quedar acá. ¡Mira cómo me busca el de allá! ¡Mira cómo me busca! ¡Pimbale! ¡Pimbale! Este debe ser el que mate a través del vidrio. ¡Uy, qué lindo me quedé! Toma, te suprimo. No sé qué hace de la habilidad de este bicho. Un diferenciado por las dudas. ¡Mira cómo viene y se la voy poniendo! ¡Qué lindo! ¡Che, se la banca, eh! ¡Banca Ardeli! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Ya me está tirando a mí. Me paralizó con un intacto. Con un intacto. Con un intacto me paralizo. Yo no sé cómo pueden hacer eso. Cosa que ya lo habían prohibido lo de Pixonic. Pero con un intacto. Fíjate todo lo que te estoy pegando. Las tulumbas, esta bosta, las vulvas y las cosas están al palo. A nivel más alto. Con módulos más altos. La verdad, quisiera saber, Iceman. ¿Qué es lo que tenés entre las piernas? Porque, ¿cómo puede ser que me rompiste bien el orto? Increíble. Quiero ir a la tabla de posiciones. ¡Pero! Tabla de posiciones. ¿Ya está? Sí, perfecto. ¡Vamos! ¡Qué linda la vida! Un millón setecientos cincuenta y siete mil. Queremos ir a verlo al Iceman. Quien conoce esa referencia a lo que acabo de hacer, me lo pone en comentarios, por favor. Iceman. Perfecto. Este perfil es de la concha de la verga, no se puede ver. Seguime en todas las redes sociales, no te pasen por ninguno de los otros canales. No, mejor dicho, sí pasen. ¡Chau! ¡Chau!